El día de hoy estuvimos en el almuerzo que ofreció por el Día del Periodista y también yo creo que el primer contacto con el alcalde Raúl Cardona, que lo ha hecho bien y tiene pues obviamente la bendición del jefe de Héctor Londoño. Lo hizo bien en el pasado y ahora pues como está empezando apenas lo puede estar empezando a hacer bien. Claro, pero ya tiene medianamente por gestión, es porque tuvo ese revés, ese revés ahí en contratación, tan, 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 que lo inhabilitaron y toda la cosa y surte todavía ese pleito, pero por lo menos pudo reelegirse con el apoyo de toda la gente en Viga y toda la cosa. Estuvimos en un buen restaurante allá y nos encontramos con... En bastardo. En bastardo, no tiene que pagar el crédito, ni aquí estamos pagando una pajuela, una payuela o pajuela o nada de eso. Ni tampoco es que le estemos diciendo bastardo a nadie, es que así le llaman restaurante. No, 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 es un restaurante muy cotizado allá en la calle de la Buena Mesa, que eso por allá en en Vigao es una berraquera para que vayan por allá. Usted hizo una petula hacia allá. La gente es muy chévere. Le dieron un sancocho de morrillo. Calidad del servicio. No, pero... A mí no me gusta el sancocho porque es que yo... Yo no hay sancocho y que yo me vengo, yo me vengo bien vestido para acá. No, pero espere. Dejo de comer en mi casa y van a salir con un sancocho de morrillo aquí. No, pero espere, no, pero espere. Eso es lo que usted dijo. Pero no diga, es que yo estoy hasta aquí comer sancocho porque a mí me levantaron a punta de sancocho. Bueno, ya cambiaron. Yo dije, ¿existe la posibilidad de ir algún otro plato? Yo lo pago. ¿Y yo lo pago? Yo lo pago. ¿Para no dañar el evento ni nada? Me descuadro. Tiene que ser decente. Puede que me descuadre, pero lo pago. Saludamos al tío, al bebedor, perdón, al bebedor del programa que siempre está aquí con nosotros. Y a Felipe, a nosotros, a toda esta gente. Y estuvimos allá. Yo dije, hombre, tengo una cazolita de frijoles, todo muy bueno. Le cambiaron el menú. Y estaba la directora de comunicaciones de Miguel. Qué buena persona. No. Yo me quedé impresionado. Nada que ver con el comentario que usted hizo hace unos días acá. No, no, no. Que ella era una maltratadora. Pero eso fue hace 20 años. No, no, no. Nada que ver. Fue un cambio. Eso lo tenemos que rectificar porque yo me quedé impresionado. Cambio rotundo. Liliana Vázquez, que fue una de las señaladoras e inquisidoras de Sergio Fajardo hace 19 años. 2004. Que lo primero que hizo fue desmantelar la sala de prensa de la alcaldía porque a todos nos graduaron de luisperistas y todos olíamos a pura detección. De pochinos, de lagartos, de porterías. De lagartos, de politiqueros. ¿Qué es lo que decía? Una cosa rastrera. No, eso lo decía ella con Ángela de los Ríos. Ah. A mí no me lo digo porque también tengo que ser honesto. A mí no me lo digo. No haga la claridad. Tranquilo. No, yo la hago porque a usted se la dio, a mí no me lo dijo. No aclara que oscurece. Pero si a mí no me lo digo. No aclara que oscurece. Usted sigue pasando factura. Oiga, le digo una cosa. 19 años después, qué belleza de persona. Pico acá. Pico allá. Pico acá. Pico allá. Al final nos dice. ¿Cuál fue el comentario? Abro comillas porque yo anoté. Abra comillas, por favor. Para objetividad. Espero no haberles maltratado mucho. A ver, me metió a mí en el paseo. No, no, no nos maltrató Lili. Qué belleza. 19 años para uno reivindicarse y rehabilitarse también es válido. Le agradecemos mucho por la invitación. Y lo que pasa es que lo que concluye uno es que el problema no era ella, sino el padre. No, el problema no era ella. Era la amistad con Fajardo. No, 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 no. El problema era de nosotros, de Ángela de los Ríos, de Jorge Melguizo, de toda esa plena que estuvo con Fajardo ya que hizo y deshizo y a todos nos satanizó. Que éramos unos politiqueros de alcantarilla, empezando por la prensa, nos metieron a un socavón por allá. Pero, pero cambió. Eugenio Prito le ayudó a cambiar. Raúl Cardonal está ayudando a cambiar. Está como un poquito estresadito en algunas dependencias allá. Pero en buena hora. En buena hora. Pero nos trató bien y nos dio quito. 19 años después uno se reivindica, así que le agradecemos mucho el día y esperamos que le vaya muy bien en su cargo. Excelente.